La Brigada de Delitos Económicos Bridec de la PDI de Antofagasta no descartó el retiro de otras máquinas de traga o monedas ubicadas en decenas de locales de la ciudad si es que la Fiscalía tramita nuevas órdenes de incautación, procedimientos que se sumarían a los dos anteriores llevados a cabo últimamente en un local del sector centro de la capital regional por parte de la Policía Civil. El jefe de la Bridec, Comisario Néstor Escobar, informó que las pericias realizadas determinarán si estas máquinas se encuentran dentro de la normativa de la Ley de Casinos o se tratarían de salas de juegos electrónicos y si estas además son de azar o simplemente de destreza. Hay que definir en este momento, hay una disputa ahí entre si estas salas, estas supuestas salas de juegos estarían dentro de la normativa de la Ley de Casinos o se trataría de salas de juegos electrónicos, dependiendo, ¿no es cierto?, de que si estas máquinas son de azar o de destreza, pero en definitiva las pericias que se realicen por parte del personal especializado nuestro va a determinar si estas máquinas son de destreza o en definitiva son de azar. Escobar dijo que el ingreso económico que se maneja por este tipo de salas de juegos es bastante alto y si bien la inversión inicial es de igual manera costosa, esta se recupera rápidamente y el gasto que se mantiene por la utilización de ellas tampoco requiere un pago muy alto por el concepto de luz y mantención. Una de las encargadas de este tipo de locales ubicados en el sector de la Feria de las Pulgas, Florentina González, dijo que no comparte esta decisión de parte de las autoridades judiciales, ya que el retiro de las máquinas atenta incluso contra la fuente laboral de muchas personas y que además no es un negocio tan lucrativo como se cree. Me parece malo porque habemos mucha gente que estamos viviendo de estos trabajos porque hay escasez de trabajo y pienso que esto es una fuente de trabajo y si retiran esto habemos muchas que vamos a quedar sin trabajo, es verdad, dueñas de casa porque la mayoría somos mujeres que tenemos hijos y dependemos de esto, aparte que los horarios nos acomodan también. Serán los resultados de las pericias realizadas por la PDI las que determinarán si existe delito o no y de haberlo, nuevos retiros de máquinas tragamonedas podrían ser llevados a cabo incluso en otros puntos de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!